Detenidos infraganti, dos cazadores furtivos en Burgos, que habían matado ilegalmente dos corzos y un gato monte. Y uno se pregunta, ¿los gatos monteses se comen? Evidentemente no, porque quizá los corzos eran piezas que acabarían en la cazuela. Pero, ¿y el gato? ¿Para qué lo querían? Seguí leyendo la noticia y lo entendí pronto. De los dos corzos, solo se habían llevado las cabezas. ¡Qué cosa más curiosa! Y del gato, solo la cola. ¿Esto por qué? El resto de los cuerpos había sido desechados. Y el seprona, al ver tal aberración, siguió las huellas que dejaba el vehículo todoterreno de los presuntos furtivos. Que esto no puedes ir borrando las huellas. ¿Cuál fue la sorpresa de los agentes cuando dieron con el coche y dentro había dos señores vestidos de Rambo? Con prismáticos, telescopios, un telémetro, un visor nocturno y tres cuchillos con restos de sangre. Esto, si hay cáscaras que han comido pipas. Al interrogarlos, se pusieron tan nerviosos y no se ponían de acuerdo para explicar por qué estaban ahí. Al revisarlos, encontraron un rifle municionado. Que esto no es que sea de la municipalidad, que yo no lo sé decir. Municionado que llevaba el cartucho ya cargado. ¿Y qué pasaba? Que llevaban también un silenciador al más puro estilo Jace Bond. Licencia para matar. Esta gente no tenía licencia ni para llevar escopetas, ¿eh? O sea, que por ahí te lo digo. Presuntamente, buscaban trofeos para venderlos en el mercado negro. Para que los eternos sorteras de turno, que siempre cuelgan en sus salones y en sus restaurantes retrógrados y medias, vale, cabeza con ojos de cristales. Para que no se ofendan los cazadores susceptibles, susceptibles lo que quiero decir es que después se queja a todo el mundo, vale, susceptibles. Diremos que estos dos eran furtivos, cazadores furtivos. Y han sido detenidos como presuntos autores de dos delitos contra la fauna y la flora. Y uno de ellos también por tenencia ilícita de armas, porque no tenían ni permiso para llevarla. Es agotador y ya estoy harto de hablar cada fin de semana de la misma noticia infinita. Una vez más, ¡Viva el Seprona! Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcast. Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotú.